Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital y le traemos la segunda etapa, el resumen del Tour de Francia virtual con la presencia de colombianos. ¿Cómo le fue a los nuestros en la segunda etapa del Tour de Francia virtual? Quiero comentarles que Rigoberto Urán, el Toro de Obragua que observamos en pantalla, fue el mejor de los nuestros en la etapa de hoy que tenía montaña y que se corrió sobre casi 30 kilómetros. También participaron los Arkea, Dyer y Viner, Daniel Quintana y Viner Anacona y el corredor bogotano Santiago Buitrago del equipo de el Barenk Madlaren. Fueron los cuatro colombianos que hoy se piquetearon en la segunda etapa del Tour de Francia virtual. Gran presentación de Rigoberto Urán. Urán estuvo al final en el grupo que definió la carrera, la competencia, mientras observamos aquí lo que era la altimetría de esta etapa, 29.5 kilómetros, un premio de montaña de segunda categoría sobre el kilómetro 13. Y finalmente el francés del track de Segafredo, Julián Bernard, ganó la carrera imponiendo eso sobre ese grupo donde venían dos ciclistas, dos corredores del Education Fire encabezados por el colombiano Rigoberto Urán y también venía allí Michael Woods, el canadiense que se recuperaba de su caída que estuvo recientemente en la París-Niza. Una jornada vibrante para el ciclismo internacional. Aquí estamos notando cómo Bernard se separaba del grupo donde venía Rigoberto Urán, el único colombiano que estuvo en punta y sobre el final lo alcanzaron entre ellos Michael Woods que se metió en el top five, pero Bernard finalmente la ventaja que obtuvo el corredor del track Segafredo aunque nos observamos aquí ya en su residencia montado en su bicicleta y con su rodillo se lleva la victoria. La primera para el track de Segafredo, recordemos, en la primera etapa la ganó el equipo sudafricano del NT&D. Esta vez el track gana, pero conserva la camiseta amarilla el equipo de Sudáfrica, el NT&D. Entonces, gran presentación del Toro de Urró, puesto 12 en el Tour de Francia, en la segunda etapa del Tour virtual. Hay que reconocer que el equipo del NT&D, que es el sudafricano líder de la carrera, tuvo a Luis Mendes y a De Vox, quienes se metieron en el top ten de la carrera y sumaron puntos importantes para la clasificación general. Recordemos que aquí en este Tour de Francia virtual, la general se da por equipos. Por equipos y los primeros 25 corredores de la etapa suman puntos para la clasificación de su equipo. Es decir que hoy, Urán fue el único colombiano que sumó puntos para su equipo en la presente edición del Tour de Francia virtual. Muchos equipos participaron y vemos a la gente del 13 Gafredo con Giulio Sicone, que fue otro de los hombres que estuvo allí atento. Era una jornada hoy de montaña, aunque de manera virtual también había un desgaste interesante en ese aspecto. Aquí tenemos ya las posiciones, la clasificación de la segunda etapa del Tour de Francia virtual, que se corrió en territorio galo. Como primero, Julien Bernard, el ciclista francés del equipo del 13 Gafredo, 41 minutos, 12 segundos. Segundo lugar, el británico Owe del Israel, Star Gymnation, mismo tiempo. Tercero, el francés Nicolás Sedet del Cofiris, también con el mismo tiempo. Cuarto, el canadiense Mike Woods del Education Fair, mismo tiempo. En el quinto lugar, llegó el neozelandés Patrick Bevin del CCC a un segundo. En el sexto lugar, llegó De Bo, el del corredor del equipo sudafricano NTT a dos segundos, al igual que Giulio Sicone del Trek. También Luis Ménguez del equipo NTT a dos segundos. El mejor corredor del Ineos, Jojenhard, que llegó a dos segundos en la novena casilla. El décimo lugar para este muchacho, Wim Bermesh, de Bélgica, a dos segundos también en la etapa de Owe. Hay que decir que de los colombianos, el mejor fue Rigoberto Durán, puesto 12, seguido de Dyer Quintana, que ocupó el lugar número 60. Wiener Radona ocupó el lugar número 85. Los dos colombianos, dentro de su equipo, el Arkea Sassin, ocuparon los dos últimos lugares, ya que el mejor del Arkea fue Swift Connor, 126, y Luka Ossian, el polaco, fue 39 en la clasificación de hoy. Ningún corredor del equipo del Arkea estuvo punteando hoy en la segunda etapa del Tour de Francia. Ayer sí lo hicieron. El colombiano Santiago Huitrego, a quien vemos aquí en la imagen, corriendo para el equipo del Varey Maglaren, pues tuvo una presentación discreta. Le debemos la posición oficialmente, todavía no la hemos conocido. Algunos equipos que participaron, por ejemplo, André Yamador y Geraint Thomas, fueron figuras ilustres hoy de la segunda etapa. El italiano Manuele Boaro y el belga Lauren Debris, también estuvieron engaranando esta etapa de hoy del Tour de Francia virtual, al igual que Patrick Bevin, que estuvo allí en el top ten, Simón Geshe por el equipo del SCC, y también Michael Albacini del equipo de Esteban Chávez y Mitchelton Scott. Hay que también reconocer la gran labor del Israel Star Gymnasium, que hoy se metió segundo con el británico Obed, que se clasificó segundo y dejando en muy buena posición a este equipo que aspira a grandes cosas del año siguiente. Está buscando reforzarse con miras a posibles ganancias. En Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia está interesado en corredores como Chris Froome, como Lauren Debris, en fin, corredores importantes del ciclismo internacional. Y aquí tenemos ya lo que se fue la posición de la clasificación general individual. Y la general del Tour la maneja el NT&T, el equipo NTT Pro Cycling Team de Sudáfrica con 130 puntos. Hoy metió dos corredores en los diez primeros. Ayer había ganado Ryan Given la primera etapa. Rally Cycling, el equipo norteamericano, segundo 92 puntos, tercero Alpecin, 89, cuarto, 3, con 87, quinto, el Israel, 77, sexto, el CCC, con 61. El Education Fair del colombiano Rigoberto Urán aparece en la séptima casilla con 53 puntos gracias a los puntos logrados hoy por Michael Woods y por Rigoberto Urán. El Ineos en el puesto 9 con 36 unidades. Gran carrera entonces del Toro de Urán que tuvo posibilidades allí en algunos instantes de la competencia. Lo vimos incluso delante de Michael Woods, pero en el remate final cuando el ciclista del Terce San Alfredo, Julián Bernal, lanzó su ataque, no reaccionó Rigoberto Urán, sí lo hizo Mike Woods y el canadiense logró una mejor casilla que el ciclista colombiano que sabíamos que estaba en buena forma. Es un hombre que habitualmente viene entrenando en el rodillo a pesar que en Colombia ya se puede entrenar en carretera, a pesar de que él hace sus entrenamientos también en carreteras de buena forma regularmente, pero no ha olvidado que su bicicleta estática y el rodillo. Y aquí tenemos la clasificación de la regularidad, la clasificación por puntos que le dan algunos sprints intermedios que están dentro de la carrera. Primero el NTT, 86, camisa verde, segundo el Nichelton, 52, tercero el CCC, cuarto el Lotto y quinto el equipo Alpecin Fénix, equipo continental o pro continental de territorio de Bélgica con 22 puntos. No aparece ningún equipo de los que tengan colombianos que han corrido aquí en esta segunda etapa. Y esta es la clasificación de los jóvenes, también la camiseta de los jóvenes, la camiseta blanca la lidera del equipo sudafricano con 17 puntos, seguido del Lotto con 15, trae que se ha perdido 14, 15 niños con 13 unidades, el Rally con 10, aquí vean los corredores menores de 25 años que hayan participado en las dos etapas del Tour de Francia Virtual que llevamos hasta el momento. Hay que comentar que este fin de semana se correrán otras dos jornadas con corredores diferentes a los que estuvieron hoy si los equipos pues deciden cambiarlo porque se puede que un corredor pueda participar o quiera participar en toda la carrera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.